Enciende mi motor Enciende la adrenalina Que ayuda a mi corazón Me mata el sol ¡Fuego! ¡Fuerza de mi interior! Soy amigo del vuelo híbrido Las estrellas brindan conmigo ¡Oh! ¡Y mañana! Volverás los caminos Para andar junto a mí O a la vez más ¡Yeah! Vado como el viento más Robando tú Mi destino es as ¡Oh! ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero! ¡Llévame contigo hoy! Solo enciende el maldito motor ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero! ¡Llévame contigo hoy! El odio ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero! ¡Llévame contigo hoy! ¡Llévame contigo hoy! ¡Llévame contigo hoy! No de todo el viento vas, rodando tú, mi destino estás No, diablo luchero, diablo luchero, llévame contigo Solo enciendo el maldito motor Diablo luchero, diablo luchero, llévame contigo Embrío, lluvia, 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 lluvia Y mañana, rodarás en los caminos, rodando tú, mi destino estás No, diablo luchero, diablo luchero, llévame contigo Solo enciendo el maldito motor Diablo luchero, diablo luchero, llévame contigo Diablo luchero, diablo luchero, diablo luchero, llévame contigo Solo enciendo el maldito motor Solo enciendo el maldito motor Solo enciendo el maldito motor Solo enciendo el maldito motor